Actividad física para la salud. El efecto positivo que tiene la actividad física en la salud es razón suficiente para practicarla y alentarla todos los días como parte fundamental de un estilo de vida saludable. La actividad física debe ser parte esencial de la vida diaria de todo ser humano. A través de ella los niños se divierten, descubren a sí mismos y reconocen el mundo que los rodea. Por su parte, los adolescentes tienen en la práctica del ejercicio una extraordinaria herramienta de convivencia y desfogue que al mismo tiempo les enseña reglas, jerarquías, límites y posibilidades. Y sin duda alguna para los adultos es una de las mejores formas de prevenir enfermedades sin dejar de ser un espacio de diversión y convivencia social. El balance energético se define con claridad mediante dos conceptos esenciales, la ingestión y el gasto. Enfocarse en uno solo de ellos es dejar la mitad de la ecuación sin resolver. En consecuencia, es importante el tipo de alimentos ingeridos, pero no menos importantes son la cantidad y la periodicidad de la actividad física. Antecedentes. De los cinco riesgos principales de muerte en el mundo, el sedentarismo ocupa el cuarto lugar, antes que el sobrepeso y la obesidad. Eso significa que aunque aquellas personas con un índice de masa corporal adecuado, pero que son inactivas o sedentarias, corren el riesgo de morir antes que un sujeto con sobrepeso que practica actividad física de acuerdo con las recomendaciones. En la actualidad, existen una transición epidemiológica importante a escala mundial, ya que la población ha alcanzado la vejez al disminuir las muertes prematuras, gracias al combate de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, al mismo tiempo ha comenzado a enfrentar problemas graves de salud relacionados con el estilo de vida, en el cual los patrones de actividad física, alimentación, consumo de alcohol y tabaco han combinado de manera notable. En México, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud pública por su magnitud y el efecto negativo que ejercen sobre la salud. Esto representa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis y cáncer de mama, esófago, colon, endometrio y el riñón. Es por ello que en el año 2004, México se advirió a la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud, establecida por la Organización Mundial de la Salud. Esta disposición tiene como objetivo principal prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles a destacar. El trabajo ligero se define como aquel que requiere un consumo de oxígeno o gasto energético hasta de tres veces la necesidad en reposo. Esto es lo que se conoce como Metabolic Equivalent of Task, conocido como el MET. El MET es una unidad utilizada para describir el gasto de energía de una actividad específica, conforme al gasto de reposo. Por ejemplo, un MET es el índice de energía considerado para el gasto en reposo. Por lo tanto, una actividad de tres MET significa que el organismo emplea tres veces la energía respecto de la que usaría en el reposo. Asimismo, el gasto de oxígeno es tres veces mayor que el obtenido en la inmovilidad. Si una persona realiza una actividad de tres MET por 40 minutos, entonces se multiplicaría tres por 40 y equivale a 120 MET por minuto de actividad física, mismos que se pueden alcanzar si la persona realiza una actividad de 8 MET por 15 minutos. La actividad física de moderada intensidad se refiere a aquella en la cual se incrementa el gasto de oxígeno de tres a seis veces más respecto del estado de reposo, lo que representa de 3 a 5.9 MET. Un ejemplo es caminar a una velocidad de 4.8 a 7.2 km por hora. Esta definición de intensidad a partir de la tasa metabólica en reposo se conoce como intensidad absoluta, mientras que la definición de intensidad a partir de la frecuencia cardíaca máxima se conoce como intensidad relativa, que sería la frecuencia cardíaca o la capacidad aeróbica. La actividad física de intensidad vigorosa es aquella que consume más de 6 MET, o sea 7.5 kcal por minuto, y en lo cual el consumo de oxígeno máximo es mayor al 60%. Este tipo de actividad física es necesaria para la obtención de beneficios significativos para la salud. Un ejemplo sería correr 10 km por hora. Beneficios. La realización de la actividad física repercute de forma positiva en la prevención de múltiples enfermedades y la disminución del riesgo de sufrir muerte prematura. Se ha demostrado que las medidas provisorias en alimentación y actividad física pueden prevenir hasta 80% de los casos de diabetes en enfermedades cardiovasculares y 30% de algunos tipos de cáncer, además de mejorar el sistema inmunológico y prevenir diversos padecimientos infecciosos. En la adolescencia, la práctica de la actividad física suministra beneficios a largo plazo sobre la salud ósea, la masa muscular, las habilidades físicas como la velocidad y la agilidad, y la prevención del cáncer de mama, así como la conocida protección que supone respecto del riesgo de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y apoplejías. La actividad física tiene repercusiones positivas no solo en el plano fisiológico, sino incluso en el cognitivo, tras mejorar el desempeño académico y el aprendizaje. Se han documentado los efectos psicológicos positivos que tiene la práctica regular de esta actividad física, mejorando los estados de ánimo, autoestima, compromiso, decisiones responsables y mejor autopercepción. También se han documentado efectos positivos en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. De acuerdo con las recomendaciones de la actividad física para los estadounidenses, de 500 a 1,000 mts por minuto de actividad física por semana proporcionan beneficios sustanciales para la salud y un volumen mayor aporta beneficios aún más significativos. En otras palabras, la recomendación de actividad física para obtener beneficios para la salud es de 150 minutos, correspondiente a 2 horas y 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado a intenso por semana, o bien 75 minutos de 1 hora y 15 minutos por semana de ejercicio aeróbico vigoroso a intensidad para aquellos que deseen y puedan lograr una mayor intensidad. El objetivo es alcanzar condición física, la cual se logra cuando la composición corporal, la fuerza muscular, la flexibilidad de las extremidades y la capacidad cardiorrespiratoria alcanzan su nivel óptimo de acuerdo con la disciplina deportiva. Recomendaciones internacionales de la actividad física. Es importante educar a la población acerca de la frecuencia, duración, intensidad y tipos de actividad física necesarios para inducir un efecto positivo sobre la salud. En este sentido, el gobierno de Estados Unidos ha publicado las primeras recomendaciones sobre actividad física para los estadounidenses, en las que se describen el tipo y la cantidad de ejercicio que ofrecen los beneficios más significativos para cada grupo poblacional etario, ya que se idearon a partir de un extenso informe de estudios con evidencia científica en relación con los beneficios para la salud. Niños y adolescentes. Se aconsejan 60 minutos o más de actividad física diaria con las siguientes consideraciones. Primero, ejercicio aeróbico. La mayor parte de los 60 minutos del día debe corresponder a ejercicios aeróbicos con intensidad moderada a vigorosa y un mínimo de tres veces por semana de ejercicio aeróbico vigoroso. Segundo, fuerza muscular. Los niños y los adolescentes deben realizar ejercicios de un mínimo de tres veces a la semana, como parte de los 60 minutos o más diarios de actividad física. Tercero, fortalecimiento óseo. Como parte del entrenamiento, al menos tres veces a la semana deben practicar ejercicios para fortalecer los huesos, como brincar la cuerda o saltar en deportes, como el baloncesto o el voleibol. Es fundamental que el ejercicio sea apropiado para el grupo de edad, variado y divertido. La práctica de actividad física regular en este grupo poblacional promueve la salud y la condición física, comparados con sus padres sedentarios. Los jóvenes y los niños que son físicamente activos presentan mejor condición cardiorrespiratoria, músculos más fuertes, niveles más bajos de grasa corporal, huesos más fuertes y niveles más bajos de ansiedad y de depresión. Adultos jóvenes. Se recomienda que todos los adultos varones y mujeres eviten el sedentarismo. Realizar actividad física es aconsejable. Así sea en menor medida y demás, un adulto que participa en cualquier actividad física gana de alguna forma un beneficio para la salud. Para la obtención de beneficios más significativos para la salud, se recomienda un mínimo de 150 minutos a la semana de intensidad moderada a 75 minutos a la semana aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente. Esta actividad física puede efectuarse en sesiones de 10 minutos y es recomendable que se distribuya a lo largo de la semana. Para lograr beneficios adicionales a la salud, se aconseja alcanzar 300 minutos correspondiente a 5 horas a la semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada a 150 minutos a la semana de esta actividad, pero vigorosa. Asimismo, se recomienda que los adultos practiquen ejercicios de fuerza por lo menos dos veces a la semana. Se considera que los adultos físicamente activos son más sanos, poseen mejor composición corporal, condición física y estado de salud, además de tener menor probabilidad de desarrollar varias enfermedades crónicas degenerativas respecto de aquellos que son sedentarios. Adulto mayor. Este grupo se beneficia en grado significativo de la práctica regular de la actividad física para lograr un óptimo envejecimiento como parte de los beneficios para la salud. Y si bien es un grupo muy variado en cuanto a condiciones fisiológicas y mentales para la práctica de la actividad física, las recomendaciones establecidas son las mismas establecidas para los adultos jóvenes. Siempre que puedan mantenerlas. Cuando es difícil seguir dichas recomendaciones, se sugiere lo siguiente. Los individuos deben de ser activos como sea posible, de acuerdo con sus condiciones que persistan en su salud. Se aconsejan ejercicios para mejorar el equilibrio, lo que reduce el riesgo de caídas. Los propios pacientes deben determinar su nivel de esfuerzo físico según lo permita su condición. Y aquellos adultos mayores con condiciones crónicas de salud deben entender cómo y cuánto afectan sus condiciones. Y su habilidad para realizar esa actividad física regular de forma segura. Promoción de la actividad física El modelo ecológico explica y enfatiza que las conductas están influidas por varios niveles, entre ellos el intrapersonal, el interpersonal, ambiental y las variables de las políticas públicas. De acuerdo con Mowdon, las determinantes ambientales tienen gran relevancia sobre la práctica de esta actividad física, ya que no solo ejercen efectos sobre una persona, sino también sobre un grupo o comunidad, de tal modo que podrían lograrse grandes cambios al intervenir de forma directa en el medio ambiente. La modificación del medio ambiente y la institución de políticas públicas que promuevan la actividad física son una buena lección para que la población se active. Algunos ejemplos ya aprobados para crear un medio ambiente más propicio para la realización de actividad física son las pistas de caminata y las ciclopistas, entre otros. Tales ambientes que hacen variable y atractiva la caminata se han logrado como amigable para el peatón o caminables. Estos ambientes pueden contribuir para que la gente adquiera y mantenga estilos de vida más activos y evite el sedentarismo. En la promoción de la actividad física se ha observado que las campañas de medios masivos hacen casi siempre la población más consciente sobre el problema, pero no producen un cambio de conducta real a nivel poblacional. Por ello, es necesario que junto con una campaña de este tipo se sumen intervenciones dirigidas al público en los planos individual y grupal. Asimismo, se ha determinado que de las formas de promocionar esta actividad física, caminar es la actividad más aceptada y de mayor apego. Además, aumenta en cuanto se prescribe o se recomienda a los individuos, ya que no existe la necesidad de acudir a un lugar con instalaciones específicas. El modelo ecológico ha demostrado ser útil para el cambio de conductas al proporcionar un esquema útil para identificar las diferentes composiciones ambientales que afectan la caminata y sus diferentes variables y tipos. Este modelo es una herramienta para el desarrollo o mejoramiento de ambientes que facilitan y promueven la actividad física. México, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, conocido como la CONADE, adoptó la Recomendación de Actividad Física de Estados Unidos al promover 30 minutos diarios de actividad moderada. Esta recomendación representa la cantidad adecuada de actividad física para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Esta se puede realizar en 30 minutos continuos o en lapsos interrumpidos a lo largo del día por un mínimo de 10 minutos. De igual modo, en mayo de 2010 se creó en México la Federación Mexicana de Actividad Física, mejor conocida como Actívate México, cuya misión es convertirse en un movimiento organizado para mejorar la salud de la familia mexicana, promoviendo una sociedad que de manera divertida logra hacer de la actividad física un estilo de vida. Caminar como práctica regular de la actividad física. En comparación con el ejercicio vigoroso, caminar es una forma de realizar actividad física que puede integrarse de forma simple al ritmo diario y es más fácil que las personas adquieran la conducta de realizar actividad física de manera frecuente y regular. Respecto de otros tipos de ejercicios, la caminata es una manera de llevar a cabo actividad física de forma gratuita y no requiere equipo especial, además de zapatos o calzado deportivo cómodo. El sedentarismo o la falta de actividad física es una conducta inadecuada que se presenta en un gran número de individuos de todas las edades y los distintos estratos socioeconómicos. Las consecuencias de la inactividad son muchas y no se limitan a un simple problema de peso, sino también a cierto tipo de situaciones, como enfermedades graves y la pérdida de los beneficios cognitivos y emocionales. Hoy en día, el estilo de vida, sobre todo el urbano, junto con todos los avances tecnológicos, urillan a las personas a ser menos activas, por lo que el esfuerzo para combatir el sedentarismo es cada vez mayor y muy costoso. Hacer que la gente se mueva y comience a realizar actividad física no es un trabajo exclusivo de los profesionales de la salud, sino un reto complejo en el cual deben de participar todos los miembros de una sociedad, desde el gobierno, las instituciones privadas hasta los individuos en particular. Por último, cabe enfatizar la importancia de que todas estas iniciativas de promoción de la actividad física estén dirigidas sobre todo a los niños, ya que ellos son los más propensos en adoptar nuevos hábitos que luego perdurarán en la edad adulta. Gracias por ver el video.